Pasamos a una entrevista con el doctor Daniel Juy, que nos va a estar hablando de la baja en la natalidad en el país. Hay un informe de la Universidad Austral, en base al Censo 2022, que dice que en 2001 se estimaba que había 2,1 hijos por mujer, mientras que hace dos años el número cayó a 1,4. El retraso de la edad de la maternidad, los limitantes económicos, bueno, algunas de las razones, pero lo cierto es que nacen 260.000 bebés menos que hace una década. ¿Es una tendencia esto? ¿Cómo se interpreta? Doctor Daniel Juy, en diálogo con Punta L.A.M., le agradecemos. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Bueno, en realidad esto lo estamos viendo ya hace varios años. Lo escuchamos, ¿eh? Ah, sí, bueno, bueno. Lo estamos viendo hace varios años, o sea, la mujer ha retrasado mucho el deseo de ser madre. Aproximadamente, yo te estoy hablando de 8, 10 años atrás, entre los 20 y 27 años teníamos la gran mayoría de embarazadas, y hoy la mujer empieza su primer embarazo en un promedio de 32 años, 33 años. Quizás sean muchos los factores que de esto, no solo la parte económica, sino también que la mujer se ha volcado más a lo que es la parte profesional, el trabajo y todo eso creo que influye mucho también. Y sabemos que después de los 35 años, la fertilidad disminuye un 50%, entonces eso también es un factor importante en la dificultad después para que queden embarazadas. Por eso es que hay mayor cantidad de fertilización asistida en todas estas mujeres, porque disminuye mucho la fertilidad, ¿no? Claro. Quería preguntarle eso justamente porque dio ahí en el clavo con dos cuestiones. Primero la decisión política de la mujer de decir, bueno, no somos meros objetos reproductores de vidas, sino que se elige políticamente decir, bueno, hasta acá, hasta acá podemos, las tenencias compartidas, los cuidados. Y después, esto de retrasar la maternidad, porque también está el apoyo en la ciencia, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es una opción real y hasta qué punto la ciencia, bueno, también tiene su límite, ¿no? La biológica tiene su límite, la fertilización asistida también tiene su límite. Digo, ¿cómo encontrarle la vuelta ahí? Sí, no es fácil. En realidad no es fácil porque la mujer, o sea, yo, muchas de las consultas que yo tengo actualmente es que la mujer necesita congelar óvulos porque no tiene en este momento el deseo de ser madre y tienen 35, 36 años. Entonces, bueno, empiezan con el tema de congelar óvulos. Lamentablemente, la biología no ha cambiado porque sigue siendo igual el tema de que la edad mejor para que la mujer quede embarazada son entre los 20 y los 29, 30 años. Entonces, bueno, tenemos que acudir a estos métodos de fertilización asistida que nos da la ciencia. Pero que no es lo mismo porque la posibilidad de un embarazo con fertilización asistida es de un 44%. Ese es un porcentaje que puede variar de acuerdo a los especialistas en fertilidad, pero más o menos ese es el porcentaje de embarazo. Entonces, tampoco es que va a quedar embarazada como sería espontáneamente en una edad mucho más joven. Claro. Y esto que mencionaba de la criopreservación o el congelamiento de óvulos, ¿es habitual dentro de lo que es el universo de pacientes que usted atiende? En realidad es habitual, es más habitual de lo que uno cree. Yo no hago fertilización asistida, o sea que las derivo, pero sí es mucho más habitual que de lo que uno piensa. Se ve muy frecuente, es muy frecuente la consulta. ¿Y a dónde se guardan los óvulos que uno desea preservar? Sí, son bancos de criopreservación exactamente, que para cada persona tiene sus óvulos guardados y después se utilizan esos óvulos. ¿Qué significa que baje la natalidad en el país, doctor? Porque se recomendaba, según algunos estudios, que para sostener el ritmo de la producción del mundo, digamos el sostenimiento capitalista, digamos de alguna manera, se recomendaba dos hijos por familia, ¿no? La familia tipo. ¿En qué estadio estamos hoy? Si es que la mujer decide, 1,4 es el promedio que dice este informe de la Universidad Austral. Exacto. Y yo creo que va a influir en que principalmente va a haber más adultos mayores que niños a corto plazo y que a la larga quizás lo vamos a ver nosotros en el tiempo de jubilación y todo eso, que no va a haber jóvenes activos en la parte laboral. Yo creo que eso influye muchísimo, como está pasando en muchos países de Europa donde se ha vegetado mucho la población. Bueno, no sé en el entorno de cada uno, pero a mí me pasa escuchar mucho más habitualmente a jóvenes que antes era, bueno, ¿cuándo te casás? ¿cuándo viene el hijo? ¿cuándo viene la segunda? o lo que sea. Ahora hay muchos que responden, no, es que no quiero tener hijos, no quiero tenerlos directamente, ¿no? Ni se lo cuestionan, ni se lo preguntan. Totalmente. Mira, yo te puedo decir que de 10 pacientes que puedo, por decirte un promedio, 10 pacientes que yo vea, tengo 9 que te dicen por ahora yo no pienso en hijos. Y quizás ya tienen 30, 32 años y lo que veo también es que muchos jóvenes se reciben y la idea de ellos es salir a conocer el mundo y después pensar en la familia. O, si se reciben y no viajan, es primero recibirse, tener la casa, tener el auto y recién después pensar en hijos. Pero es como una regla, es muy frecuente. Está muy claro. Sí, 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 sí. Sí, al menos en algún segmento social que ha recibido alguna instrucción educativa o, digo, tiene algún tipo de elección en el momento de planificarlo, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y esto se sostiene en el tiempo? Por ejemplo, ¿vamos hacia una tasa decreciente de natalidad en Argentina que se pueda pronunciar? ¿O es un ciclo que después va a cambiar, vamos a volver, se va a poner de moda después de tener de nuevo muchos hijos como nuestros abuelos? Es muy difícil decírtelo, pero yo creo que también depende mucho de la decisión política. Porque eso, creo que el estímulo para que las personas puedan tener más hijos también depende de la decisión política. Si vemos, por ejemplo, con el tema de la ley del aborto, en el 2022 se realizaron, según el Ministerio de Salud, algo de 96, 97 mil abortos en Argentina. Entonces, bueno, ahí tenemos también un desfasaje importante en el tema de los nacimientos, porque es otra forma de control de natalidad que, bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero también influye mucho. Por eso digo que también la decisión política influye en esto. Doctor Daniel Huibéico, toco ginecólogo. Muchas gracias por el contacto con Punta la M. Por favor, un gusto. Que tenga un buen día. Gracias. Que te vayas muy bien. Bueno, ahí estamos llegando al final de este bloque.